¿Qué tal amigos de Once Diario? Faltan pocas horas para el debut de Los Rallados en la Conca Champions 2021. El equipo llegó este martes, el punto de las 5 de la tarde, al aeropuerto en Santo Domingo, en República Dominicana, con miras a su debut en el certamen ante el Atlético Pantoja el próximo jueves a las 9 de la noche. La nota la dio Jesús Gallardo y Esquí, al lateral mexicano. Se le olvidó su pasaporte en Nuevo León, tuvo que regresar por él, pero ya no volverá a tierras caribeñas para enfrentar el partido ante el Pantoja. La nota preferible para Los Rallados, el que el lateral se vaya directamente a Toluca, el próximo domingo al mediodía tendrán el juego de la jornada 14, así que no tendrá actividad Jesús Gallardo el próximo jueves. La verdad es que el lateral, por la distracción, tendrá algunos días más de descanso también, pensando en que trae carga de la selección mexicana, que trae carga de haber sido titular con Rallados de manera habitual. Y el dilema para el Vasco es que ya son cuatro bajas las que presenta para el duelo ante el Pantoja. La de Miguel Ayun y Aquelova por diferentes lesiones, la de Adrián Mora por una suspensión en el certamen internacional, y ahora también la de Jesús Gallardo. Rallados entrena este miércoles en punto de las 7 de la noche, en el estadio Félix Sánchez hará el reconocimiento de cancha, y posteriormente el Vasco tratará de acomodar algún once, sin duda alguna que será relevante para este partido de inauguración de Rallados en la Conca, y también pensando que de ahí viajarán el próximo viernes rumbo a Toluca para enfrentar al conjunto de los Diablos en la jornada número 14. Si quieres saber el itinerario de los Rallados, el posible once del equipo del Vasco Aguirre, te recomiendo seguir las redes sociales de Once Diario MX, además también de la página de internet www.oncediario.com. ¡Gracias!